Integrantes del equipo de gira de RBD estarían contagiados de COVID-19. Según informa People en Español, una fuente cercana al grupo ha señalado que algunos de los trabajadores podrían haberse contagiado de coronavirus, y hay incluso especulaciones de que la cantante Anaí podría haber resultado infectada. A pesar de esta noticia preocupante, la fuente asegura que la salud de los miembros del equipo y de Anaí no afectará el recorrido de los intérpretes de éxitos como Tras de Mí. Hasta el momento, la versión no ha sido confirmada por los propios famosos. Es relevante recordar que Anaí ya ha enfrentado desafíos de salud durante su regreso a los escenarios, pues sufrió una seria lesión en uno de sus oídos, mientras realizaba pruebas de sonido antes del inicio de la serie de conciertos. Aunque los videos virales en las redes sociales muestran a Anaí disfrutando plenamente de los eventos, bailando y sonriendo, la realidad detrás del escenario es diferente. La cantante ha compartido que, a pesar de su apariencia, ha enfrentado incomodidades durante las presentaciones debido a su audición limitada. No poder escuchar adecuadamente las canciones la ha dejado preocupada por su capacidad para brindar un espectáculo completo. Es esencial recordar que la lesión de Anaí, ocurrida durante las pruebas de sonido para la gira, se debió a la perforación de su tímpano al romperse un molde de un tipo de auricular, utilizado por artistas para aislarse del ruido externo durante los shows. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.